Todo el mes de junio, la comunidad LGBT+, celebra los logros obtenidos por la lucha para visibilizar las problemáticas de este sector. Sin embargo, en Cancún, personas trans siguen siendo víctimas de actos violentos hacia su persona, señaló Silvia Chuk, integrante de Gobernanza MX, quien explicó que desde la asociación han canalizado algunos casos ante autoridades para que sean atendidos. Nos enteramos de algunos casos porque en nuestro diálogo con otras colectivas nos vamos enterando y tratamos como de, por ejemplo, de dar visibilidad. Nosotras no somos una organización que haga atención a víctimas como tal, a lo mejor en algún momento no lo sabemos porque lo que hacemos es como un montón y no tenemos en este momento habilidades para eso ni recursos, aunque sabemos que es necesario. Tratamos de apoyar lo más que podemos a las colectivas que sí lo hacen. Indicó que para visibilizar las problemáticas no solo de este sector, sino de todos los que atienden a la población vulnerable, es importante la unión y el diálogo entre las demás colectivas, debido a que en ocasiones los mismos colectivos terminan por enfrentarse. Siempre hay susceptibilidades, siempre hay como, pues como en cualquier, como en cualquier interacción social conflictos. Yo creo que más de llamar a la unión chamaría el diálogo porque los, ahora sí que las colectividades se construyen a través del diálogo y primero reconocer nuestras diferencias, respetar nuestras diferencias y tratar de construir como acuerdos dentro de esas diferencias toma tiempo, toma disposición y diálogo. O sea, no hay manera de generar unión si no hay un diálogo, ¿no? O sea, unión no es como, o sea, comparto tu post o pongo mi logo en lo que hiciste, sino tratar de generar un diálogo más allá y de que la interacción o la alianza o el acuerdo vaya mucho más allá de eso. De acuerdo a Gobernanza MX, la comunidad LGBT+, sufre aún muchas problemáticas en Cancún. A pesar de ser una ciudad multicultural, la discriminación prevalece, sobre todo en personas trans, por lo que señalaron que es vital revisar las políticas públicas que protejan a estas personas y de ser necesario modificarlas. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.